muy buenas a todos gente del youtube que pasa como estáis de buen rollo no yo espero que estéis de buen rollo estamos aquí con el xerzi premier league y voy a ver a ver qué comentar es más que dice porque aquí teníamos aquí que por cierto he dicho que un título a comprar city 71 millones tan locos tiago al madrid jonathan tar valencia goce al everkusen increíble nosotros teníamos aquí un musasho fisa fisa o no casi para fisa cristiano con aldo pero claro estoy leyendo algunos comentarios diciendo que no lo compre saldo me dice fisa de nieve el everton para el lateral izquierdo es buenísimo y sube muchísimo si fisas a jadón puede ponerlo por la derecha y mundo mco mucho cuidado con ese billy gilbert que se dice porque son muchísimos tengo en cuenta para el futuro sigue claro pero como claro yo lo he seguido porque claro ahora mismo no va a jugar pero el año que viene a mí con un equipo de segunda ahora en primera vez subió son suficientes no sé si podrás subir mucho más vale tío de corazón vamos a buscar a diner que vuelvan el barza lucas tiñe venga ya a ti vale 28 millones 25 años 33 media no sea mal brian milpa me dice no fija uno gordo me va a un buen equipo fija lautaro martínez javi y agua agua mina del everton y un portero y remina tío 24 años y así tiene que traer un remate de cabeza que te lo flipas no fija cristiano y romario baró no te olvides de encontrar cabrón adriano romario baró tiene 7 pedazos no ya sabes yo compro todos los pelucas hecho vamos a buscar a quiero mirar del minante el lucas paqueta vale fija como muy buena velocidad de media 84 de media creo el venezuela coman lo que pasa tío es que no puedo ir a por el papel es que estoy leyendo algunos comentarios pero por el papel no puedo ir creo no tengo pasta por el papel en papel lo he dicho en gitano fija de la vega sube muchísimo un buen carrera con el cádiz lo tengo 79 también con haber si se hace desde jerez no sé si lo conocerá claro tío yo soy de san luca tío no me conoceré el otro día fui a ver yo que al centro comercio jesús gervasio se fija canjín líder valencia eso lo podemos ir fichando pero para tenerlo ahí de banquillo y de banquillo y primer equipo pero yo quiero fichar lo gordo tío a ver qué más me habéis dicho la util y bueno voy avanzando un poco porque estamos los partidos sobre el temporada ahí la util y murray es un saludo gratis anderville o como se escriba henrich martia y el chucky y el chucky el chucky un típico jugador que termina en el servicio no sé por qué le veo esa pinta jose benítez de ficha baja para hacer más realista tío difícil a ronardo le quita lo emocionante tío pero es que cristiano ronardo pablo andrés lópez de hola crack ficha alejandro grimardo para tu lateral izquierdo es muy bueno de buen rollo parcero saludo de de colombia vale tío no fijo se ha ido al city en el modo carrera de cadí creo que también citarse ericen atentamente cristiano ronardo tío no hemos llegado a la final y hemos perdido ahora mismo con el aporte no te lo cedo no 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 por poco por poco tío a este no es a este no es tío he leído love to chick no nada tío es que he leído love to a él a la vez tiene una sobre love to chick vale y porque me sale ahí el héctor este tío ahora ah porque lo había rechazado no es que creía que había hostia tío es que no se actualizaba digo ya la lié y le cedo a los tuchis a la lópez el ficha zaha el zaha ese el Wilfred zaha ese el Wilfred zaha ese 22 millones y vamos con a grimardo vale grimardo está mejor no que diga no hola hola si yo me tengo carrera que duró 10 temporadas alejandra moncada moncada tío de colombia no ok fisa max aaron tiene 19 años progreso un montón fisa verse a irin nuevo carrera con el monaco fisa de la vega el nuevo mexienzo y les yo creo que ya lo he buscado El nuevo Messi Ahí se te ha ido un poco la pinza Pero vamos El que debería venir es Ansu Fati El de las Palmas vendrá El que ha comprado el Barcelona Que se ha las Palmas El Pedri ese Es que sabéis que pasa Es que creo que los que tienen 16 años Y eso creo que no lo pueden poner Aparte de porque no le da la edad Creo que no No tienen permiso Porque el Pedri ese es una máquina también Y debería estar aquí No sé Fixa Fabián del Nápoles Compra CR7 Y me dice Sancho Producción Ha estado pasando una moto por mi Nasa Que parece que está aquí en mi cuarto Y VN24 HD Me dice no fixa Cristiano Mejor jóvenes más Mbappé Tío Mira yo miro mi plantilla Que pues me lo quedo Me hace falta dos centrales Porque Cristian Zeng No vale para nada Un lateral izquierdo Uno derecho Como así Para un segundo equipo Incluso Mon para un segundo equipo Vale Vamos a empezar a fichar Cristiano Cristiano Yo creo que no va a caer Tío Porque No os queréis No os queréis Si no Pues lo compramos El año que viene O en el próximo Enero Grimardo va a caer Tío 3 de Feligrana 2 de Pina Mala Y Diñe Tiene 3 y 3 25 años 83 Este sube más No tío Aunque yo creo que Defensivamente El mejor Es igual Tío Negociar Compra A ver Espérate 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 que voy muy rápido De 35 a 48 millones Y Diñe Igual Es que vale lo mismo Compramos A ver Si que es más joven No Quiero negociar 61 millones La cláusula Entonces Si me piden Más Cerca de 60 Lo mando a tomar por culo Fácil Ofrecer cantidad Que vale 29 32 No hijo 35 No pesar de la moto No pesar de la moto Baja A 40 millones Si Joder Vale 41 millones 41 millones Grimar Dos Pachas Jerry Mina No pone nada ¿Por qué me voy al mercado? Nadie lo sabe Jerry Mina Cuánto No No lo tengo observado A ver Messi Este Lo están todavía estudiando Todo esto Lo están observando Dembélé es una máquina Dembélé para la banda Me vendría Tremendamente bien El tío Calmada Este También me lo están observando El tonal Y este 75 y media 19 años Podríamos comprarlo Y tenerlo ahí De banquillo El Vini Vale Vinicius Es bueno También Vinicius Lo tengo yo En el Ultimate Y Tío Es Neymar Rodrigo No lo he probado Pero Tiene Tiene menos Filigrana Que Vini Vinicius Rompe Defensas Tío De verdad Mbappé Mbappé El Haber Este Me lo había dicho También Mucho Pero vale una pasta Esta eh Pues para Mecano 20 años 77 El Conde Eche Zagadu 79 Zagadu Y Eche No 196 194 Dos Torres Estos Dos Tienes Este Cuanto Vale De 20 A 28 Zagadu A 28 Negociar Compra Este Y el Otro Dos Torres Ahí Abajo Panda 291 Puede ser Delis Como Defensor Eskrinia Joao Feli Zancho Fisaje Uff Tío 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 Además Todos Todos Son Fisaje De este Anjo De los Equipos Que Mandicu Delis No Compra Porque Se Acaba De Alla Llega Eskrinia Si Podría Intentarlo Joao Feli No Puedo Zancho Si Podría Arno También Y 16 Millones 20 T2 Que Te Parece Ehm 20 Y Medio 22 Y Medio Ni Pa Tiene Pa Mi Tío Bájame Un Poguillo Venga Vale No Podío Tío Es duro Es duro El viejo El cabrón Vale Lo Tenemos Ahora A Por Con A T De Un Cierco Tío Esos Dos Centrales Lo Van A Petar Cristen C2 Se No 20 Milloncillos Te has flipado Te has flipado Un poco Te has flipado De bien En 22 y medio Lo mismo que Y te quito la cráusula Que si lo vendo algún día No quiero darte nada Te has flipado Loco 25 y medio Y ha gastado 50 millones En dos centrales Vale Esta gente No van a Cuando ha dicho Que no tiene que pensar Tú sabes No pinta muy bien A ver Que más Se me va por aquí El agua Este Este me lo están Observando Vale El cone De este Cuanto vale 11 millones Grupo de Mecano Lanfon Tiene que ser caro Es Vilar Vale muy poco Tío Vale muy poco Lo voy a comprar Y si eso lo cedo Tío Como he comprado Otro portero Joven Es que me da igual Un millón Unoscientos Perfecto Tío Ya Fácil Y sencillo Y para toda La familia Que más Tenemos por aquí Adón Tancho Cuanto era Tío Si lo mismo Que Dembélé Tío Creo que Prefiero Comprar Dembélé Dumbull También tiene 5 de filigrana Y tiene 19 años Sí Tejo Ramos Tejo Ramos 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 Podríamos Tener Gratis Ericen Ya nos lo han quitado A ver Vini Negociar Contra No Zidane 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 Ha venido Increíble Te doy Os cocho 40 Pero Os doy 29 9 Me lo dejo Por 29 Millones Y con una cláusula Venga Vale 29 Millones Amante No lo voy a unitar Fil Foden No me lo han observado Fixamos Tiago Almada Y tenemos ahí Otro poco Incluso Rodrigo Tío Lo podríamos ceder No Ah no Es su primer año Ya estoy incluido Vale 12 millones Entre 12 Adón Tío No Negociar La rosa De 80 Y tantos Millones Vale ¿Cuánto tiempo Llevo grabando? Llevo ofrecer cantidad 50 54 Medio Vale La cláusula De un 15 Pero me lo deja En 55 Vale Tendríamos por 55 Ajadón Tenemos aquí unos fichajes Bastante guapos Hay que cerrarlos Pero tranquilos Y Esto es por mirar Voy a mirar Cuanto me costaría Dembele Para saber Si comprar Dembele O Ajadón Fancho ¿Vendrá Barberde? Como venga Barberde Ah Troma Si viene Barberde Le escupo La cara Cuenta Pero es lo mismo Que me costaría Jadón Estás loco Estás loco Estás muy loco Setenta Setenta Me costaría Dembele 20 millones Más que Jadón Sancho Recuerda que todavía Tengo que vender Gente Que es que Tengo que vender Gente Voy a dejar Estos fichajes Ahí pendientes Voy a esperar A ver que me decís Y ya en el siguiente Avanzamos Y cerramos Los fichajes Que me lleváis Dicen Ya sabéis Suscribirse Darle a like De buen rollo Muchachos Like O plomo Tengo que vender